Hola muy buenas a todos los que están en un nuevo vídeo de Rise of Rome y continuamos donde lo dejamos y muerto ¡No! 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 ¡Todos! ¡Y cada uno! ¡Dime algo! ¡Botadlo! ¡Todos a uno! ¡A por él! ¿Estás bien? ¡Espuérdate, madre! ¿Qué sucede? ¡No me diste! ¡Asten! ¡Asten! ¡Buenas! 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 ¡Gracias! ¡Voy a la знает! ¡Asten! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Moderoso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uye mientras puedas! ¡No habrá cuantos! ¡No caerá ninguna más! ¡Varios! ¡Por aquí! ¡Madre! ¡Nos están persiguiendo! ¡Corre! ¿Vamos allá? y... placa... y... placa... 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 ¡Vamos! Guarda el pilum en tu bolsillo mágico, por favor. No podemos ir por aquí, Marius. Tendrás que volver y bajar ese puente. Vamos por aquí. ¡Baja el puente, Marius! ¡Ayúdame a cruzar! ¿Vamos a pilum para interactuar con objetos? ¡Eso es, hijo! ¡Sigue! ¡Al foro, Marius! ¡No te detengas por nada! ¡Muere, Romano! ¡Muere! ¡Muere, Romano! ¡No! ¡Uno menos! ¡Muere! 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 Muerto Continuamos Mejoramos Y mejoramos Esto con valor, esto tambien Esto del XP no viene bien Mejoramos Mejorar Es la clave del éxito La clave del éxito Madre de dios No 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 Otro muerto. No, 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 no. Hostia puta. No, 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 no. Luché con tu padre. Si es sangre lo que quieres, prometo darte tanta como puedas aguantar. Eres de la segunda, ¿no? Sí, señor. Ya no. Bienvenido a la decimcuarta, muchacho. Vitaleon supervisó mi entrenamiento y cumplió con lo prometido. Pronto tuve toda la sangre que podía haber deseado. La isla de Britania, madriguera en las lindes del imperio, hogar de los bárbaros que mataron a mi familia y lideraron la rebelión que se desató por las calles de Roma. Mi puesto en la decimocuarta me llevaría a estas islas para cobrarme mi venganza y aplastar la insurrección. ¡Suscríbete! 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 Legionarios, listos para deseparcar. Cierna, firme, comida nos esperan. Marineros, listos para atragar. ¡Centurión! ¡Las cadenas se elevan! ¡Bloquean vuestra entrada! ¡La flota se hará pedazos! ¡Llega el incendiado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Y vuestro centurión! ¡Soltad esas cadenas! ¡Soltad las cadenas! ¡Llega el incendiado! ¡Soltad! Gracias por ver el video.